El gerente de la Municipalidad de Piura se vio obligado a dar un paso al costado luego de que en una accidentada sesión de consejo se debatiera varios casos de corrupción. El Consejo de Piura se reunió e interpeló al gerente administrativo de la comuna, Rodolfo Vázquez Seminario, en torno a supuestos casos de corrupción y sobre su responsabilidad al respecto. Hace algunos días el regidor Guillermo Requena denunció que maquinaria de propiedad de la Municipalidad de Piura daba servicios a terceros en diversas localidades de la región sin que los pagos por dicho alquiler ingresen a las arcas de la Municipalidad. Tengo conocimiento que fue motoniveladora y rodillo privador. ¿A dónde? ¿En qué siguió? En Castilla, no me acuerdo exactamente la calle, pero fue en Castilla. Y esta empresa ha venido a la Municipalidad, pero no a las instancias correspondientes simplemente, sino que ha ido directamente a la oficina maquinaria, a la oficina de mantenimiento de la Municipalidad. Y aparentemente ha habido una subcontracción, pero por lo bajo. Por su parte, Rodolfo Vázquez, pese a que la alcaldesa ya le había retirado la confianza, hizo su descargo. Por el tema del uso de la maquinaria, en la cual yo ya lo he demostrado y, por decir la verdad, estoy poniendo mi cargo de discusión, que es algo que se sabía a voces, pero que no se podía confirmar. Que al retirarse de aquí de la institución municipal, esto no quiere decir que queda exento de algún tipo de responsabilidad, ya sea en la parte administrativa, en la parte penal o, de repente, hasta en la parte civil. Si es que hay una, para decir los daños económicos que se han ocasionado, si es que caerá la responsabilidad sobre él. Aunque no estuvo presente la alcaldesa en esta sesión extraordinaria, los regidores acordaron dar un plazo de 25 días hábiles para las investigaciones pertinentes, mientras que el gerente administrativo puso su cargo a disposición. De otro lado, el alcalde encargado y el primer regidor, Ciro Feria Madrid, invocó al resto de regidores a seguir fiscalizando para acabar con la corrupción que afecta a la municipalidad de Pibes. Gracias.